hola qué tal familia gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez que creen estamos en un lugar un poquito medio macabro si se puede decir así pues esto se llama el pozo del diablo y déjame enseñar un poquito estos pescaditos que están aquí o peces ellos es el que está pues ya en peligro de extinción y pues lo cuidan tienen esto pues aquí dice que tienen un conteo cada año pues como están aquí en pregación pero lo raro de todo esto es que miren en menos de un panorama estamos ahora sí que pues en el medio de la nada esto es parte de lo del valle muerto del valley miren cómo está todo y pues a donde tenemos que llegar es allá ahorita que es lo que se llama devil's hole o vamos a caminar para allá ahorita ya tenía tiempo queriendo venir a este lugar y después aquí pues es un poquito difícil porque miren es pura es pura terracería no hay este como carretera pero bueno familia no les cuento acompañe vamos a ver qué encontramos bueno familia pues ya vamos aquí no es muy lejos de lo que es el estacionamiento bueno no hay estacionamientos nada más hay estaciones a un ladito en el camino pues este es un lugar que está muy remoto esto no es muy fácil para llegar aquí pero bueno pues ya viene un poquito tarde pensé que la distancia de lo que es de las vegas aquí no es muy lejos sólo que hay mucha terracería y pues eso te hace que tardes más y el mapa que está en el en el centro de información pues no está como que muy bien explicado para mí porque vea muchos caminitos esto es un lugar donde a es como un refugio de animales que están pues en peligro de extinción como puede ser ese pescadito miren les muestro estamos llegando aquí a lo que es el este pozo del diablo una de las cosas que tiene este lugar es que pues lo está cerrado antes estaba abierto al público pero ahorita los voy a platicar lo que pasó y esa es la esa es la razón porque ya han cerrado pero miren déjenme les explico pues hay ahora cámaras de vigilancia para que la gente no se meta a los al pozo este miren si pueden ahí observar ese es el pues el sistema solar para que le trae energía al esta cosa pero miren miren aquí dice que hay pues cámaras para que no se vayan a meter y aquí está miren esto el devil's hole overlook eso es nada más como que puedes mirar no puedes entrar básicamente pero vamos a ver que podemos observar y pues como pueden ver es poquito tarde no hay nadie miren nadie 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 eso vamos a ver que hay aquí en este pozo del diablo y ahorita les explico una de las razones por lo que le dicen el pozo del diablo pues miren estamos entrando aquí al túnel de lo que es este pozo del diablo wow miren pues este es el pedacillo que está pues en peligro de extinción y lo cuidan mucho miren está muy bonito se ve azulito miren ahí les dejo poquito si pueden hacerle pausa para que lean y todo eso para que miren aquí ahí están miren le pueden hacer pausa y leen todo lo que es un poco después les haré la traducción porque ahorita se me hace un poco tarde para hacer traducción pero miren vamos acá más a lo que es esto miren familia de que les muestro un poquito aquí algo de información que de esto miren ahí no se alcanzan a ver poquito como están aquí esto se está alambrado miren es un poquito difícil de meter la cámara no cabe pero bueno familia supuestamente este conecta con con diferentes como si fuera un río por abajo del pues de la tierra ahora sí que esto pues se tiene no hasta ahorita no han podido descubrir qué tan hondo están estos estos canales que existen pues miren familia ahí está lo que es esto no se ve bien por la reja pero miren ahí se alcanza a ver si está enfocando un poco más pues ahí ahorita se ve verdecito porque con el calor pues empieza a salir la lama y todo eso pero aquí en el año 1965 entraron cuatro personas y pues dos nunca más regresaron nunca encontraron los cuerpos de nada de eso pues estas personas compraron o más bien rentaron equipo de buceo y entraron tres personas se metieron a explorar todo eso y uno de ellos era hijo de un gobernador y pues resulta que uno se quedó para pues esperarlos y pasaron horas y horas y pues regresaron sólo dos y entonces pues ya se preocuparon por la otra persona que faltaba entonces se regresaron dos a seguir buscando a su amigo entonces pues no lo encontraron nomás regresó uno y supuestamente pues pues ya hicieron una búsqueda masiva y pues no nunca nunca encontraron a dos que pues no más supuestamente encontraron nada más una máscara y encontraron también el tanque de oxígeno y una lámpara pero resulta que supuestamente pasaron varios meses y después de varios meses en en el mar de cortés encontraron uno de los tanques de oxígeno y pues imaginan estos tiene o sea que conexión ahora sí que todo en todo el mundo esto porque como les digo cuando tiembla en japón en tailandia y en en este en chile es cuando han pues monitoreado que supuestamente aquí suben las ulas cuando está temblando allá y pues esto lo que les digo familia que es impresionante fascinante todo esto 15 pues si familia pues aquí estamos en esto lo que es el el pozo del diablo hay otro segundo acá otro segundo pozo pues vamos a ver a ver si alcanzamos a ver un poquito más pues ya ven que no se mira muy bien en eso pues como está tapado si no fue la diga más y al otro pozo del diablo pero pues igual que el otro está tapado miren no se alcanza a ver nada déjenme ver acá se ve ahí pues un oh wow si de aquí miren me alcanza a ver el pozo pues mira muy oscuro pero miren quién se imaginaría que hubiera agua aquí todo bien seco las piedras que nadie se imagina el tipo de roca tiene aquí pues millones de años todo esto es la existencia del planeta miren pero mi familia pues ahorita voy a meter la cámara para la otra para ver si alcanzo a ver más pero miren no se alcanza a ver mucho pero esto está hondo no sé por qué pero miren ahí al lado se me figura como que fuera una cara de diablo tal vez es mi imaginación como tiene esto el nombre de el pozo del diablo no sé por qué Gracias por ver el video. Bueno familia, pues ya estamos aquí. Este es uno de los malantiales que se junta con lo que es el río subterráneo que estaba ya de lo que es el Pozo del Diablo. Estamos en el mismo lugar que se llama Amargose Valley. Pues esto es todo lo que es del desierto. Pero miren ahorita voy a meter la cámara para ver porque aquí hay una clase de los mismos pecesillos que es de la misma familia que se llama el Pot Fish. Y pues aquí reparamos una idea más o menos de los pecesitos que estaban ya en peligro de extinción. Pues esta clase supuestamente no está en peligro de extinción pero es de la misma familia. Pero bueno de que les enseño. Vamos a ver. Pues claro. Hoy yo no podía dejar de abrirme la cara de esta agua tan rica. Bueno familia, mil gracias por verme acompañar en esta pequeña aventura. Espero que les haya gustado. Pues ya saben que los quiero mucho. No se les olvide suscribirse. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la pista, babes.